Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? Cholita Las noches que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¡Sanquí! ¡Dos dedos! ¡Más respeto, papá! No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Dudo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Dudo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Baila, 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 Cholita No te contaron mal Yo bailo caporal Caporal, señores No te contaron mal Yo bailo caporal Caporal, señores No te contaron mal Yo bailo caporal Caporal, señores No te contaron mal Yo bailo caporal No te contaron mal Yo bailo caporal No te contaron mal Yo bailo caporal No te contaron mal Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? Cholita La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¡Y se las que!